y el día de hoy les traigo esto que es el reset el weekly reset o el reseteo semanal y pues bueno ahora el asalto de caso semanal nivel 42 280 de luz y pues bueno es cooperativo trae épico furia brazos pequeños conectando conectado a la tierra y anti radar así que pues bueno algo curioso que dijo este que se dio a conocer en la página de twitter de banshee dijo que pues dijeron que esperáramos hacer el nifold ya que pues bueno iban a arreglar esto de los de las recompensas y pues bueno supuestamente a las 10 am pacífico así que si están viendo este vídeo en este momento pues por favor sobre su propio riesgo si pueden esperar a las 10 pm 10 am pacífico para empezar a hacer sus ocasos pues bueno espérense y para que pues ahora sí que las recompensas sean un poco mejor no entonces pues bueno supuestamente a esa hora le van a hacer un hat patch y pues a ver qué es lo que va a pasar no y pues bueno como les digo el ocaso de la vanguardia aquí está como les dijo trajo épico furia y todo eso y es altos lógicamente de la vanguardia al azar ya saben sus distintivos de ley de leyenda a 10 en grama de leyenda y pues ahí está ese no así que es más me quien ya saben heroico y nuevas tropas y pues así es canales así que también en la historia diaria investiga la señal que aparece en la cámara de cristal vamos de regreso a la cámara de cristal así que pues bueno canales ya saben a las 10 am pacífico a día de hoy a martes 20 así que pues bueno ya saben espérense para poder hacer sus ocasos y pues bueno esperar mejores recompensas así que pues bueno los dejo su amigo pachuco y disputa también tenemos el jugador competitivo por 15 y así que pues bueno nos vemos en este amigo pachuco se despide